¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Solicito que se cierre la votación electrónica. El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. 35 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Ha aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, de la Ley Orgánica Municipal y del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Felicidades a todas y a todos quienes participaron.